Ese petizo Que bonito, que bonito se lo ve Con su bermudita con su manera de mover A todas que enloquecen y yo no sé qué hacer Si el a mí no me quiere yo me voy a enloquecer A todas que enloquecen y yo no sé qué hacer Si el a mí no me quiere yo me voy a enloquecer Ese pechizo, ese pechizo, me tiene loca y no sé qué hacer Ese pechizo, ese pechizo, me tiene loca y no sé qué hacer Pobrecito y pechizo, así Te explico Ese pechizo, ese pechizo, me tiene loca y no sé qué hacer Ese pechizo, ese pechizo, me tiene loca y no sé qué hacer Si lo vieras, qué bonito, qué bonito, se lo ve con su bermudita con su manera de mover A toda chica enloquecer y yo no sé qué hacer A toda chica enloquecer y yo no sé qué hacer Si él a mí no me quiere, yo me voy a enloquecer Ese pechizo, ese pechizo, me tiene loca y no sé qué hacer Ese pechizo, ese pechizo, me tiene loca y no sé qué hacer Ese pechizo, ese pechizo, me tiene loca y no sé qué hacer Ese pechizo, ese pechizo, me tiene loca y no sé qué hacer Ese pechizo, ese pechizo, me tiene loca y no sé qué hacer Ese pechizo, ese pechizo, ese pechizo, me tiene loca y no sé qué hacer Ese pechizo, ese pechizo, ese pechizo Ese pechizo, ese pechizo, ese pechizo